Yo soy Josef, los voy a hablar de los planetas y el mundo no se hizo con el Dios, se hizo con un Big Bang, una explosión muy grande. Los planetas, la lava salió de él, de piedras gigantes que había en el agua adentro, de las estrellas fugaces y el Saturno, las piedras, los anillos son piedras grandes. Las estrellas parecen muy pequeñitas desde lejos, pero son más grandes que el Sol algunas. No os imagináis cuántas estrellas pueden haber. Pueden haber millones de 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 estrellas allá arriba. Y cuando miráis al cielo, hay estrellas calientes, frías y tibias. Y al Sol ni se puede ni acercar ni un poquito. Ni un. Te acercas, se te quema todo. El cuerpo, todo. No puedes ver nada de lo, de lo, de la luz que hay. Guau. Muchas cosas pueden pasar. Ahí arriba. ¿Y la luna? Ah, la luna. Es un pedazo de, de, de roca gigante que está hecha de polvo, de arena y de piedra. ¿Y por qué brilla? Brilla por las piedras brillantes. Ya. ¿Y por qué hay luna llena, luna menguante, luna creciente? Ahí los, los diré. Ahí. Cuarto, cuarto, cuarto Big Bang. Ahí no. Cuarto. Cuarto, cre... cre... creciente. Sí. Luna plena. Sí. Y... ¿cuál había más? y un guante ¿y por qué hay día y noche? día y noche es porque el sol es normal que vaya girando y la luna y se oscurece la luna porque gira en una parte del planeta hay día y en una noche ¿y entonces usted qué piensa a los que piensan que cree que existe un dios qué cree que ocurre qué opina de ellos eso para mí es es una leyenda ¿sí? como la leyenda de San Jordi y todo eso ¿son leyendas? sí, leyendas ¿entonces usted no cree en dios? sí que creo pero las leyendas sí que creo muy bien ¿podría despedir ya el programa? sí adiós y a los astronautas no los acerquéis al sol por favor porque si no los quemáis os duele los ojos adiós adiós muy bien muy bien